LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES A dar forma y a reforzar la idea del por qué creamos este podcast LUNES INSPIRADORES David Tomás, bienvenido Pues oye Eduard, bien hallado y nada, yo creo que el invitado se merecía esa presentación Así que Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros y un placer tenerte aquí Qué maravilla, en nada entramos en materia y en nada también te preguntamos ¿Qué es para ti un lunes? Ya te lo avanzo por si te lo quieres ir pensando Entiendo que tus lunes han cambiado mucho desde hace muchos años y por voluntad propia En una historia maravillosa, pero antes tenemos que conocer el reto líder que nos propone David Y a ver qué te parece Pedro, adelante David Pues mira, ya este es el último reto del mes de abril O sea, terminamos ya el mes de abril, la última semana Por cierto, los que si os acordáis, si os apetece, el día 30 es mi cumpleaños Con lo cual vamos a estar de celebración Pero bueno, oye, acabamos el mes de abril Yo el viernes estaré de celebración Pero bueno, todavía siguen siendo celebraciones medio confinadas Y en el mes de abril hemos decidido, o estamos trabajando la comunicación en el reto líder Y fíjate que mira, a ti Edu no te pasa Pero para muchas personas Uno de sus principales miedos en la vida es hablar en público Es hablar delante de otras personas ¿De acuerdo? Con lo cual Vamos a ponernos un reto que tenga que ver con hablar en público Y en este caso se trata de los siguientes Es decir, oye, tú esta semana Comprometete en el próximo mes, dos meses, cinco meses Cuando quieras a dar una charla en público En tus compañeros de trabajo Con tu familia En un evento Cuanto más grande, pues evidentemente más importante será el reto Pero se trata de comprometernos a hacer una charla en público Que puede ser, oye, mi pareja y mis hijos O bien todo un escenario con público Y con muchas personas escuchándote Oye, que bien pensado Una TED Talk familiar no estaría mal, ¿eh? Oye, yo por ejemplo el otro día Y me tendréis que disculpar Yo aunque no lo parezca También paso mis nervios Cuando he tenido ocasión incluso de presentar algunos eventos O sea, que esto es algo que nos pasa a todos en mayor o menor medida Lo que pasa es que como con todo en la vida Con la práctica, pues se va aprendiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que Mi hijo tuvo ocasión también de presentar en su clase Cosas de su infancia De cuando era muy, muy pequeñito, muy pequeñito, ¿no? Y madre mía, pobrecito Nos hizo la presentación a nosotros Y las pasó realmente canutas Pero se salió con ello porque no desistió Por lo tanto, todos a tomar ejemplo de mi hijo, ¿de acuerdo? Y del reto líder que nos propone David Tomás De nuevo, maravilloso Pedro, ¿te sientes reflejado de alguna forma en lo que nos cuenta David? Sí, 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 claro Yo soy un tímido que ha tenido que trabajármelo mucho Porque, bueno, entre el doctorado, presentaciones de doctorado Luego jefe de proyectos y luego ahora Todavía más Pues esto Con las conferencias Tuve que hacer un TED Talk el año pasado A raíz de ese primer discurso que se hizo viral Luego hablaremos de ello Pues sí, ha sido He tenido que trabajarlo bastante He tenido hasta profesores de arte dramático Para solventar esos nervios Y me hace pensar a un humorista Seinfeld que decía que Le hacía mucha gracia que en Estados Unidos Bueno, y supongo que es algo global La gente tiene más miedo a hablar en público que a morir Está por encima del miedo a la muerte, ¿no? Y dice que cuando alguien hace un discurso en un entierro La gente prefiere estar en el ataúd Que dando el discurso Quiere decir, ¿no? Y se sale la broma de Sainte Muy representativo Sí Desde luego, desde luego Pues oye, muy buen ejemplo de Sainte-Fill Sin duda, una serie maravillosa que también nos invitamos Aquí acabaremos recomendando también series, ¿por qué no? Pero es verdad que hace este tipo de reflexiones Que invitan a pensar Vamos a saber ¿Qué es para ti un lunes, Pedro Correa? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Entiendo que ya desde hace unos años Sí Para mí un lunes ha cambiado mucho Para mí un lunes era un día Durante varios años Era un día bastante duro, ¿no? Sobre todo yo Tuve un Un paso Una fase ahí bastante esquizofrénica Donde por el fin de semana Y las tardes y las noches Era artista fotógrafo Y por el día de lunes a viernes Era jefe de proyectos en una multinacional En un banco Así que pasar del domingo al lunes Para mí era cambiar del mundo De mundo totalmente Cambiarlo radicalmente Y era bastante esquizofrénico Y me da un poco pánico Volver a tener que Ponerme la corbata y el traje El lunes cuando había pasado todo el fin de semana Pues O en una exposición Yo exponiendo O haciendo fotos O Cosas así Y Y hoy pues es diferente Hoy es un día más Otro día como Otro día cualquiera Claro que sí En busca de esta felicidad Hoy como decíamos Un testimonio inspirador En Que al menos Se hizo Conocido a nivel mundial Por un vídeo que se hizo viral ¿No? Que además Se describe en el libro De una forma muy bonita ¿No? Y dice así Es el día de la graduación Una tarde de noviembre Ante los jóvenes estudiantes De una prestigiosa universidad belga Pedro Correa toma la palabra Y escoge ir a contracorriente Pues bien Esta Toma de decisión Que implicó ir a contracorriente Tiene unos orígenes David Y vamos a descubirlos Efectivamente Vamos a hablar Luego hablaremos de esa charla Y del libro Pero hablamos Oye De tus inicios De cómo se crean Esas pasiones O esos hobbies Que se convierten Luego en tu realidad Y siempre A mí me gusta hablar de esto De oye Cómo es tu familia Cómo te crías Tú naces en Madrid Pero a los 14 años Te vas a Bélgica Cuéntanos un poquito Qué tipo de educación Qué tipo de valores Cómo fue ese cambio ¿No? Llegar a Bélgica Con 14 años No volver a Madrid Volverte a ir Cuéntanos esa juventud Y esos primeros Años profesionales Sí Es muy interesante Yo Empiezo el libro Hablando de De transgenealogía Mi padre O sea Quiere decir que Hay como un peso Soy el hermano mayor Y hay como un peso Adicional ¿No? El hecho de que Ahí me llamo Como los de antes Como la Toda la herencia Y algo 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 Queda ¿No? Mi abuelo Hizo la guerra civil Como muchos abuelos En España Mi padre Viene de De Extremadura De un sitio Bastante Pobre Mi abuelo Era Albañil Y mi padre Pues decide Contra toda Contra toda expectativa Y de manera Bastante sorprendente Decide Estudiar Dejar No trabajar Como sus antepasados De albañilería O de agricultura Ahí en Extremadura Sino estudiar E irse a Madrid O sea que fue Con un gran sacrificio Financiero económico De mis abuelos Y un gran sacrificio Él Como lo cuento en el libro Sacrificó Totalmente Su Infancia Eso de trabajar Y ser profesora A los 18 años Sin dinero Quería decir Que estaba trabajando Día y noche Casi Entonces pues Los valores Que nos transmitió Fueron claro De esfuerzo De excelencia De competición De la vida es dura Y hay que Hay que ir Para adelante Con esfuerzo Y sin quejarse mucho También claro Valores de Solidaridad Luego más tarde Fue sindicalista Del sindicato De profesores Un gran amor Al prójimo Él empezó siendo Profesor para El barrio De Vallecas Que en aquella época Era Muy Un barrio Muy difícil Él contaba Anécdotas Que me encantaban Que En esas clases Que él tenía De niños pequeños Que La mayoría Analfabetos Y él Intentaba Alfabetizar A esa gente Para poder Él Para que Esos niños Justamente Pudieran Beneficiar De lo que Él benefició Extraerse De su condición Desfavorecida Gracias a la educación Para él La educación Era como Fue Su deus Ex machina Que le extrajo De su condición Y entonces Él quería Trasladar eso A los demás Y eso es algo Que siempre me ha Bueno Siempre he llevado Conmigo El hecho de Transmitir a otros Herramientas Mentales Herramientas Educativas Psicológicas Que puedan Extraerlos De una condición Dada Y me contaba Por ejemplo Que un niño Bueno Que un día Llegó con su coche Y se dejó Las llaves Dentro Y un niño De seis años Fue capaz De abrirle El coche Con una navaja Y darle Las llaves Un niñito De poco más Que mis hijos Sois Anécdotas Que me Hacían gracia Y bueno Pues con todo eso Llegamos a Bruselas A la escuela europea Bruselas En aquella época Cuando yo tenía Catorce años Pues era como La capital de Europa España estaba En Europa Desde hace poco En la Unión Europea Y era como No sé El dorado Yo lo que vi Más que algo dorado Vi sobre todo Algo muy gris Porque Al llegar de Madrid A Bruselas El cielo Cambió totalmente De color No vi No vi más El azul del cielo Hasta Varios meses Más tarde Y eso Fue Los primeros Recuerdos Que tenía Bruselas Y luego Pues Un recorrido Bastante Típico Para alguien Que ha tenido Un padre Así Mi madre Ella era Es pintora Es artista Y entonces Tenía esos valores Por un lado El arte Mi madre Estuvo haciendo Bellas artes Cuando Cuando me Me tuvo Entonces Yo crecí Entre museos Entre pintores Porque Ella iba Al museo Para aprender Y me llevaba Con ella Así que Para mí Los parques Y jardines Fueron museos En Francia En España Y luego En Bélgica Y mi padre Con libros Pues Como dije antes La educación Para él Era lo más importante Entonces Crecí entre libros Y cuadros Y ahí es cuando Yo creo Que nació Ese amor Que yo he tenido Siempre Por el amor Y por el arte Y la literatura Y pues Contrariamente A todo A ese amor Que yo tenía A esos anhelos A esa voz interior Que siempre me había dicho Que lo que a mí me gustaba Lo que más me gustaba Era el arte Y la literatura Pues Mi padre Me invitó A ser ingeniero Entre lecos O sea Bastante alejado De lo que a mí Me interesaba Realmente Y entonces A los 18 años Fue un año Complicado Porque Bueno Pues con esas voces Que me venían De mis antepasados De ser fuerte De ser el mejor De ser excelente De ser De estar ahí En competición Pues tuve que pasar La selectividad Por una parte Lo que llaman El baccalauréat Europeo Que es El Lo que Sí Es la selectividad Pero en Bélgica Y ese mismo año También el examen De entrada A ingeniero Que en Bélgica Tiene un examen Separado De todos los demás O sea Que esas ganas De educación Y de Carrera Y de brillantez Me llevó A sacrificar Un verano entero Para sacar Esos tres exámenes Adelante No cerrar ninguna puerta Y ver La cual podía escoger Y pues nada Naturalmente Con todo eso Hice Ingeniero De telecomunicaciones Al final En Bélgica Me quedé Luego hice un doctorado En telecomunicaciones Luego Una empresa Luego una multinacional Hasta que Un día Dije Que Esa voz interior Que llevaba Treinta años O treinta y cinco años Dándome la lata Diciéndome Que lo que Me gustaba realmente Era el arte Y la literatura Pues que Tenía que escucharla Y ahí La empecé A escuchar A los Treinta años Ese es el rollo Claro Tú con treinta años No Pero es muy interesante Porque nos pone en contexto Es decir Tú con treinta años Tenías Una vida Que otra persona Podría decir Ojo Qué éxito Es decir Un doctorado Un ingeniero En telecomunicaciones Un puesto En una multinacional De prestigio Pues seguramente Con una proyección Importantísima Podrías haber decido Oye Apago esa voz Me centro aquí En trabajar en esto Que se me da bien Me veo a ganar muy bien la vida Pero claro A mí esto me parece muy interesante Porque Hay demasiados casos De personas Que no se escuchan Y llegan En tu caso tenías treinta No llegan a los cuarenta Cuarenta y cinco Entran en una depresión Enorme Donde nada Tiene sentido Para ellos Y tienen que Reconstruir su ser Y tú no Tú En un momento dado Te haces una pregunta Una pregunta Que en este caso Los estoicos Tenían muy presente Ese memento mori Ese Recordar que vamos A morir todos Nos guste o no Y en realidad Esa es una pregunta Que nos sirve Para vivir mejor Cuéntanos tú Cómo es ese proceso Hasta hacerte esa pregunta Que lo explicas En tu charla Que se hizo viral Y bueno A partir de aquí Cómo empiezas a construir Y haces ese cambio Sí Eso fue a raíz De un episodio Muy doloroso De mi vida Que fue El hecho De ver morir A mi padre A ese padre Del que Del que Tanto he hablado Del que Tanto quería Y del que Llevo el nombre O sea Era un lazo Muy fuerte Y lo vi morir De un accidente doméstico Lo relato Con más detalle Lo relato Con bastante Con mucho detalle En el libro Para que nos demos El lector se dé cuenta De hasta qué punto Me pudo a mí Eso impactar Fue un episodio Muy impactante Y luego Claro Después de ir a psicólogos Y tal Nos dimos cuenta De que Compartía Los síntomas De postraumáticos De alguien Que ha Que ha rozado la muerte Él mismo O sea Yo no había muerto No había rozado la muerte Pero los síntomas Postraumáticos Eran los mismos Como si hubiese yo Vuelto a nacer Esa gente que dice He vuelto a nacer Me he salvado De un accidente De un cáncer Y claro La gente que dice eso Que dice que ha vuelto a nacer Ya no le tiene miedo Miedo a la muerte A todas esas personas A las que se entrevistan A que a veces hablan Y que les han dado Una segunda oportunidad No tienen miedo a la muerte Lo que más temen Es desaprovechar Esa segunda oportunidad Que les han dado Porque la muerte Es como si ya la hubiesen vivido Y saben Hasta qué punto La vida es efímera La vida se puede acabar De un momento a otro Y entonces Cada segundo Que se nos otorga Además Es un segundo Que tiene que ser Aprovechado Al máximo Y entonces El terror Que a mí me empezó A llegar A partir de ese día Fue desaprovechar Esos segundos Que me eran otorgados Después de darme cuenta De a qué punto Hasta qué punto Somos frágiles Mi padre Que era fuerte Como un roble Y se murió Del día a la mañana De la noche a la mañana Eso Como yo digo Es pasar De un concepto De mortalidad Teórico Que es el que tenemos todos La mortalidad Siendo uno de los grandes Tabúes de nuestra sociedad Se aparta A los murientes A los muertos Los cementerios Se hacen lejos Las ceremonias Se hacen discretas O O O O Intentamos no ir O eso En momentos dolorosos Cuando en realidad El hecho De De darnos cuenta De que vamos a morir Realmente O por lo menos a mí Fue lo que más Me dio ganas De vivir Como decías tú Como los estoicos Nos decían Vivir plenamente Y entonces A partir de ese momento Me vino esa pregunta ¿Qué haría yo? ¿Qué cambiaría yo Si supiese Que iba a morir mañana? Después de darme cuenta De ese cambio mental De pasar de Soy mortal A Voy a morir Que es un cambio Semántico Léxical Pero filosófico Muy importante Es saber Que voy a morir Me voy a morir Está claro No sé cuándo Pero es un hecho Me di cuenta De que tenía cosas Que quería cambiar Bastantes cosas Que quería cambiar Sobre todo Porque No porque No me gustasen Sino Sino Sobre todo Porque estaba Desaprovechando Esos segundos Para hacer Lo que realmente Quería hacer O sea Ese tiempo Que estaba Ocupado Por cosas Que No me Deprimían No eran cosas Terriblemente No estaba yo Picando en una mina O Como mi abuelo O haciendo En una guerra civil Pero era un tiempo Que estaba ahí Acaparado Y que me impedía Hacer lo que Realmente Quería hacer Entonces a partir De entonces No solo empecé A intentar Buscar Maneras De acercarme Más De esos raíles Que yo Había construido O que yo Quería construir Sino que además Me vino ese lado Mucho más Por curiosidad De saber Cómo es posible Que yo Haya pasado Treinta años Sin escuchar Esas voces Esas voces Que llevan Treinta años Diciéndome Lo que realmente Quiero saber Y ahí empezó El discurso A mis treinta años Ese discurso Que hice A los cuarenta y pico El año pasado Ahí empezó Realmente Toda esa búsqueda Ese viaje interior De introspección De saber Cuáles son las voces Que nos impiden Ser Quienes somos realmente O quienes nos impiden Hacer lo que realmente Queremos hacer Y de ahí De toda esa investigación Y esa curiosidad Yo he hecho Un curso de coaching He hecho Grupos de Palabra En los que hemos Hablado mucho de esto De filosofía existencial Mientras son mucho La psicología De la felicidad Y a raíz de todo eso Pues surgió El discurso Y este libro Que bueno Oye Vamos a hablar Justamente De la felicidad Que va asociado A darte cuenta De las cosas Que te motivan Del estilo de vida Que quieres tener Cuéntanos Esa felicidad Felicidad dudadera De la que hablas En el libro Y ¿Cómo se puede construir? ¿O qué le aconsejarías A una persona Para construir Esa felicidad dudadera? Además de que se lea el libro Todas las mañanas De tu vida Que esto Sí o sí Lo vamos a recomendar Pues yo creo que empieza Por Es que parece Parece algo Muy Un cliché ¿No? El decir Empezar por escucharse a sí mismo Escucharse a sí mismo Es algo que lo hemos oído Millones de veces Pero De un modo práctico Yo lo que diría es Darle Son dos cosas Va por dos Caminos Los tiros Lo primero es Darle importancia A lo que Es repetitivo A lo que nos viene De manera repetitiva No 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 De un lado obsesivo De una manera obsesiva De esas voces Que Nos Dicen cosas negativas Ahí Que podemos Nos pueden comer El tarro y tal Sino A lo largo de toda nuestra vida ¿Qué es? ¿Qué son esas voces? ¿Qué son esos mensajes? Que han venido De manera repetitiva A lo largo de nuestra vida Yo por ejemplo Pues Desde siempre Me vino esa voz De ser De que estaba atraído Por el arte Y la literatura ¿No? De siempre Y cuando estaba en el banco Pues también igual De manera repetitiva Me venían Esas voces Diciéndome Este no es tu sitio Y me venían Cada lunes Este no es tu sitio ¿No? Y eso Cuando es repetitivo Como tú decías A veces ponemos El piloto automático Y la callamos Esa voz Y decimos Bueno Vamos para adelante Y yo diría Que la mejor manera De escucharse a sí mismo Es No acallar esa voz Es realmente Escuchar esas voces Que son repetitivas Y que vienen O bien con pasiones O bien con cosas Que O bien con dolores Darles importancia Dar importancia A las voces Que nos dicen Aquí algo me duele Cuando nos duele Algo en el cuerpo De manera repetitiva No lo intentamos apagar O sea Si a mí Me duele El hombro Cada lunes No voy a poner A tomarme una aspirina O un anti O inflamatorio Cada lunes Durante meses Y años ¿No? Que es lo que hacemos Con nuestra alma Nos tomamos una aspirina Para el alma Pero si fuese el cuerpo Iríamos a un médico Bastante Un traumatólogo Bastante rápidamente Porque hay un problema O sea Si tu cuerpo Si tu alma Te está diciendo eso Cada lunes O cada año Desde hace 20 años Es que hay realmente Un problema Y el acallarlo Pues al final Pues viene a La consecuencia Es que ese problema Que era del alma Pues se convierte en algo Que el alma Ya no puede soportar Y viene una depresión O viene el síndrome Del trabajador quemado Que es un Exacto Es una ola Yo la estoy viendo En España No sé cómo vais Pero en Bélgica En Francia Como decía en el discurso Están gastando más dinero El gobierno Gasta más dinero En depresiones De gente Activa De gente que Tiene un trabajo Que en desempleo O sea Es un problema Que está siendo Más importante Que el desempleo En sí O sea Es inmenso Pero del que no se habla Aquí no estamos Sí Dime No, perdón Te voy a decir Que aquí no estamos mejor Que estamos Estamos igual Que Francia Y Bélgica Sí Es un síndrome Un síntoma De un sistema entero Yo creo Que Que nos está haciendo Mucho daño ¿No? Y no es una opinión Política Lo que digo Realmente son hechos Si miramos las estadísticas Nunca Ninguna sociedad Antes que nosotros Ha consumido Tantos Anxiolíticos Tantas drogas O Ha habido tantas depresiones O tantos suicidios Es algo realmente Que nos demuestra Que el sistema Tal y como está basado hoy En el sistema laboral Pero también El sistema de valores De toda la sociedad En la que estamos En la que Nos Nos invitan A consumir Sin prestar atención A todo lo que es invisible Y lo que es fundamental El lazo social El amor La solidaridad Todo lo que realmente Según todos los estudios De psicología De la felicidad Son términos Que son los que realmente Nutren nuestra alma Nutren nuestra felicidad Pues claro Si este sistema Los deja de lado Durante décadas Durante generaciones Pues no es nada sorprendente Que estemos en este punto Ahora Exacto Y seguro que Que tendremos que hacer Un cambio mejor Mira Mientras te escuchaba Me has hecho pensar Yo escribí Mi primer libro Que se llamaba Se llama La empresa más feliz del mundo En el que hablaba De las claves Para ser feliz En la vida Y en el trabajo Pero más en el trabajo Y el primero era Para Y decide ser feliz Y yo creo que es lo que Tú estás sugeriendo Al final es ese para Y analiza un poco Oye Que es lo que Te hace feliz Y si no te hace feliz Lo que tienes que hacer Es cambiarlo Y ahora nos vas a contar Cómo lo cambiaste Pero luego Te escuchaba Y me has hecho pensar En otro tema Que creo que no he explicado Nunca en el podcast Yo a los 30 años Yo hice Vi la muerte Muy de cerca También como tú Porque yo hice Un salto En paracaídas Fue el regalo De mis 30 cumpleaños Y en ese salto Que yo iba de paquete Es decir Que yo saltaba En un tándem El paracaídas falló Y durante 10-15 segundos Yo estaba muerto Es decir Yo veía Cómo Nos íbamos ya abajo La pesadilla La pesadilla De todos Esa es mi pesadilla En paracaídas Eso me ha pasado A mí Es decir Yo he hecho un salto En paracaídas Y ha fallado Y durante 10 segundos No sé cuánto tiempo fue Pero suficiente Como para saber Que iba a morir Es decir Yo ya veía el suelo Y bueno ya está O sea Ya se acabó Y afortunadamente Nos salvamos de milagro Se abrió el segundo Paracaídas Caímos Dos kilómetros más lejos De donde teníamos que caer Y no nos rompimos nada Pero Pero bueno Entonces me has hecho pensar En ese momento Que también fue un momento De oye A pesar de que tengas 30 años La muerte puede estar aquí Aquí al lado Y lo que tú decías Cada segundo cuenta Yo tengo un post En que hablo exactamente De esto mismo Y nada Me siento Muy alineados En ese sentido A mí me interesa mucho Un tema Y es el siguiente Es decir Tú decides cambiar tu vida Radicalmente Dedicarte al arte La fotografía Creo que Podemos decir Con un éxito notable Pero yo tengo la pregunta Mucha gente Cuando tiene Cuando se plantea ese cambio Muchas veces No cambian por miedo A no tener suficientes ingresos A no poder pagar la hipoteca Y dices Oye Igual te saldría más a cuenta Vivir en una casa más pequeña Y vivir más feliz O sea Tú algún día Te has arrepentido De ese cambio ¿Ha habido algún día Que digas Oye Qué bien que estaba yo en el banco Y con lo feliz que era Cobrando Mis miles de euros al mes No Nunca me he arrepentido Y de hecho es algo que Bueno Desde que hice el discurso El libro y tal Son comentarios Y las Las conversaciones Estas que he tenido en público Y eso Es una pregunta Que siempre Siempre me hacen Y lo que La pregunta Con respecto al dinero ¿No? Y lo que a mí me sorprende muchísimo Es que me la hace Gente La que más me la hace Es gente con mucho dinero Bueno Con mucho O por lo menos Son ingenieros Como yo O gente que tiene Ingresos importantes Me hizo gracia Que tuve una conferencia Hace poco En Bélgica En un club Bastante selecto De gente Que está entre los más ricos De Bélgica ¿No? Que querían Un poco hablar Del libro y tal Y de cambios de vida Y eso Y me hicieron esa pregunta Y digo Pero No estoy yo seguro De que este sea El sitio En el que yo Me esperaba Esa pregunta ¿No? De que bueno Hace falta dinero Y tal Y ahí me di cuenta De que De que en realidad Eso del dinero Es un miedo Como cualquier otro ¿No? Que lo tenemos todo Y es un freno Pero que al final No es tan No es un freno Tan importante Como creemos ¿No? No es el mayor freno Yo creo Y para volver A lo de la educación De mi padre Yo creo que Sí El dinero cuenta Por supuesto Y claro Tener Unos ahorrillos Y tal Siempre van Van a Van a ayudar Pero Creo que la educación Y el hecho de poder Saber Que somos capaces De cambiar ¿No? Somos capaces De afrontar Lo que nos venga Como nos han ayudado Nos han Educado ¿No? En Dándonos confianza En nosotros mismos O no Eso es realmente Bastante importante Y la analogía Empieza con el paracaídas De hecho La hago a menudo A menudo Y es gracioso Que hables de ello Porque a veces Me 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 Perdón A menudo Me dicen Pero Y esos miedos ¿Cómo Cómo fuiste capaz De hacerlo? Bueno Con todos esos miedos Que son totalmente legítimos O sea Ese miedo al dinero Estoy en absoluto Ridiculizándolo Era muy real Es legítimo Además Y por eso Siempre digo Que eso de cambiar De trabajo Fue algo Que tuve que calcular Fríamente O sea En absoluto Lo dejé Del día a la mañana De la noche a la mañana Fue Yo me tomé Mis años 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 enteros Antes de Decirle adiós al banco Pedí Una reducción de horario Pedí Trabajar menos Y etcétera ¿No? Y como estaba diciendo antes Le di Un alojamiento A ese A ese A ese sueño que tenía ¿No? Le di espacio En mi vida Y eso fue lo que me ayudó A poder A que pudiese Crecer ¿No? El tener un espacio Pequeño en mi vida Hizo que Alimentándolo Pues hizo Tuvo un espacio Cada vez más grande Y Y eso es lo primero ¿No? Si lo haces poco a poco Pues te puedes dar cuenta Hasta dónde puedes ir En términos de 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 finanzas ¿No? De De tus finanzas Personales Yo por ejemplo Me di cuenta muy rápidamente De que Necesitaba menos Mucho menos dinero De lo que yo creía Para vivir Siendo feliz Porque hay todo Hay toda una serie De 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 gastos Que yo hacía Para compensar El ser infeliz Pero a partir del momento En el que ya no eres infeliz No necesitas esos gastos ¿No? Y entonces son una Una economía Que ya te puedes De la que ya te puedes Olvidar Yo por ejemplo Yo y mi Mujer de aquella época A mí es mujer ahora Pues Necesitábamos No sé Coches Nuevos ¿No? Cambiar de coche A menudo Una casa grande Cambiar de 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 Los objetos De la casa La ropa Y tal ¿No? Y es Es algo que es muy Corriente En nuestra sociedad Con toda la publicidad Con la que nos Nutren Y esa publicidad En la que vemos Que la felicidad Igual Se equipar A A bienes materiales A una ostentación De De esa riqueza De esa acumulación Y tal Es normal Utilizar La compra Como una Una especie De terapia Pero cuando ya No necesitas Esa terapia Pues Te puedes olvidar Yo ya Pasé de ir al Peluquero Una vez cada dos semanas A No ir al peluquero Me corto el pelo Yo mismo No sé si se ve Pero No necesitaba Yo Estar a la última O comprarme trajes Cada semana O Bueno Son muchas Muchas Se hacen muchos ahorros ¿No? Ser feliz Se ahorra mucho dinero Siendo feliz Porque Como lo dicen los Beatles Como lo dice un montón de gente Lo que hace realmente feliz Es gratis O sea No cuesta nada Lo que hace realmente feliz Lo que dicen La psicología de la felicidad Lo que hace realmente feliz Es La solidaridad Son los lazos humanos Es el no estar solo Es el estar cerca de gente Que te nutre Es hacer lo que realmente te gusta Para mí era Ir a museos Ir a conciertos Estar con gente Que compartía Mis pasiones Y eso me nutría Y me ahorraba Un montón de dinero O sea Claro Y además Estoy contestando Sí No Te iba a decir Que además Hay un efecto Y es que No pero no Te iba a decir Que hay un efecto Que es este ¿No? Cuanto más feliz eres Mejor haces Lo que te gusta Vas a disfrutar Y eso Con el tiempo Te acaba llevando el éxito Y probablemente Hasta económicamente Sea más rentable Que lo otro Lo que está claro Lo que es un suicidio Es Sacrificar tu felicidad Solo por un tema económico Para mí eso Eso Es un suicidio Porque al final Lo vas a pagar De una forma u otra Nos quedamos sin tiempo Pedro A mí me Tenemos una última pregunta Y es ¿A ti quién O qué te inspira? Yo en el libro Lo llamo El relevo Es toda una No es una generación Es un tipo De personas Que yo estoy viendo Que están saliendo Cada vez más Y cada vez más Que cada vez Se callan menos Cada vez Pasan a la acción más Se agrupan Osan hablar Osan ir adelante Y son los que Están diciendo Que las cosas van mal De un punto de vista Sistémico Son el relevo Son los que Dicen que tenemos Problemas gravísimos A la escala A la escala Del planeta A la escala De la especie De que hay un montón De cosas A nivel político A nivel económico A nivel financiero A nivel legal Que son inaceptables O sea Son gente Es la gente Que está empezando A darse cuenta A poner en tela De juicio Todo este modelo Que nos han vendido Y que ahora Estamos viendo Que realmente No nos hace felices Y están destruyendo Además El planeta Y los recursos Y de hecho Fue por eso Por el que hice Ese discurso Porque me parecía Un lugar Maravilloso Ese pupitre En el que Va la gente A dar lecciones Y a dar Consejos Me parecía genial Decirles A esos jóvenes Que no tenían Ningún consejo Ninguna lección Que darles Porque yo era Venía de un pasado Que ha construido Un modelo Que no funciona Y que lo que a mí Me hace realmente feliz Y me da Gran felicidad Es darme cuenta De que hay gente Como ellos Es una gran parte Del auditorio Que están dispuestos A cambiarlo Y no hablo De una revolución Violenta Hablo de una revolución De pasión Hay gente que está Apasionada Por cambiar Ser más feliz Hacer una sociedad Más justa Y en gran parte Es para ellos Para los que He escrito este libro Para mucha gente Que está deprimida O que está En burnout Por el trabajo Y decirles Que si estáis Deprimidos Que si estáis Descontentos Si estáis infelices Lo primero Es normal Como dice Krishnamurti Es normal Sentirse Enfermo En una sociedad Enferma O sea Que no sean Víctimas Que sean Actores Del cambio Y eso Me encanta Ver que hay Cada vez más gente Así Fantástico Pedro Pues nos quedamos Con esta idea Y nada Esperamos que cada día Haya más gente Con estas ganas De cambiar Desde luego Eduard Le sumamos En este grupo Edu Que tú eres De los que siempre Hombre Hombre Qué maravilla Eres el relevo Sí Bueno No No Qué va Qué va Creo que estamos A la par De generación Pero te agradezco El halago No En todo caso Sí Despíritu Joven Eso sí A los tres aquí presentes Nos sobra Y ganas también Sí que es verdad Que no hay algo tan No hay algo más Más complejo Que reconocer Que algo no va bien Sea en el ámbito Que sea En el familiar En el profesional O en el de Como sociedad A nivel mundial Así que oye Un acto De valentía De reconocer Que las cosas Pueden ir mejor En un libro Extraordinario Que os invitamos Ya que leáis Que más que un libro Se convertirá En un manual En el que Pues sobre todo Os invitará La reflexión Todas las mañanas De tu vida Carta a todos Los que quieren Cambiar su vida Y el mundo El libro de Pedro Correa Que hoy nos ha acompañado Gracias Pedro Gracias a vosotros Un placer Y David Como siempre Terminamos Invitando A nuestras inspiradas E inspirados A que Oye pues Que salgan Esta semana Que se busquen Un reto Para hablar En público Para dejarse ir Y nada Que salgan Y disfruten De la semana Suscríbete A nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVoox Y síguenos En Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores De iVoox Y síguenos Y síguenos